¡Volvete a guardia! ¡Lo pueden hacer los amigos no estoy junto! Solamente que digo que no estoy en el no Pero pueden hacerlo y conversarse fue hoy Me puedo trapar solo a comparar Digo pala 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 Me destreza, al arranco la cabeza y sin cesar Cuando tiro el ritmo a vos sabés que va pa atrás Yo tiro el freno y vos sabés que ya se espera Es una destreza sacar muchos en primera A ver mi Joder con Jove no se joden Ya es todo rapero, queda claro, parto al diome Yo tiro el frita y el comer lo hace muy bien Destreza, cabeza, rompo tu 100 A ver papá, yo tiro el frita y va bien Cuando tiramos bien la rima, toque vas en 100 Es verdad, estoy re mocho Toque ya lo es locho, destreza Y este es más fácil que un capítulo de Chavo del 8 Es así, y por eso se hace Arnin Que hace pajero, parece Warning Yo tiro el frita y vos sabés que va bien Esto y mocho, no importa, reviento ya tu 100 ¡Bien, po! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres, Warning! La huelda, peloteo La huelda, vieja Sabés que va al ras El cópice se lleva Se va pa' la final A ver papá Cuando tiro el frita y ya destreza No acotitaste una Yo te arranco la cabeza Cuando tiro el frita y vos sabés que yo trangulo El puto arranca mi cabeza Sí, pero con el culo Es la diferencia No acotitaste a arrimar Yo tiro el frita y vos sabés va a arrepentar No responde una Lo mando a la laguna Y cuando tiro el frita este come nada ¡Bien, po! Mi amigo me parece la tropa Y en la competencia contra el Scrab no te va muy bien Pero igual querés tirar tu freestyle con la pista Soy artista, mi linita, pero no puede nacer Le digo que esta artista bien, sirve mucha pista Pero le digo a mi amigo que yo le mando al 100 Así es cada letra que yo derrimo Solamente elimino El gobernador me es un canino Pero le digo acá No puede hacer rap Yo le digo a mi amigo que la competencia va No lo compara Vos te vas a atacar Vos te preparas Solamente elimino Mi amigo lo dispara ¡Bien, po! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Fue épica! ¡Cove! ¡Cove, me tapaste el jurado! ¡En serio, bro! ¡En serio! ¡Ah, la zona agarra! ¡Macho! Dale libre, ya fue si no tienen palabras ¡Libre, libre! ¡Oh, fío, famí! ¡Oh, fío! ¡Oh! ¡No, no tienes palabras ahí! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ey! Covert le voy a decir una cosa Cuando yo lanzo todas mis prosas Le digo que este es para mis pocas cosas Cuando viene el extract tu cara la destroza Vos querés tirar ese cobertizo Solamente que vengo y yo ya lo piso Pero igual le digo amigo que me deslizo Pero cuando vengo acá este como no lo hizo Así lo quiere hacer se va a comparar Querés tiro tu bala vas a disparar Pero no me importa porque no me vas a encajar Ni una solamente la bala a esquivar Le digo acá no me importa que viene brecho Puede nada solo me parece que es muy estrecho Vos sos el soldado ese que se camufle yo A la bala poniéndole el pecho Así para decir que... Yo 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 Es verdad papá la bala con el pecho y no es joda Pero a mi chota la parás con tu cola Es la gran diferencia y por eso no se jodan Cuando improvisa vos sabés no marco moda Dicen cover y no me maferre No es cover es cover pelotudo sin R No ropa la pelota y por eso va así Cuando yo tiro fritas ya no sabes que decir No costes de nada por eso es para la fada Este no me gasto como el tampanada Y no pasa yo tiro fritas y se rebasa Cuando tiro fritas sabes que banda tu casa Me importa paz y yo sigo instrumental Cuando el Kobe va rimando vos sabés lo haces letal Y no es por na' da la rima que no la prepara Este dice pero acá no improviso nada Los re bardejas eh Vamos 1, 2, 3, 2, 1 No hay pipa Ey no hay no hay jurado No hay rampa No hay jurado en la gama No pasa nada y si vuelvo a hacer casi No igual no entras Porque los pibes me tapan A ver papá te lo digo y no hay de invierno Cuando tiro fritas vos sabés lo haces en meco No se que dice paz y yo le pongo este moño A este puto árbol le sacó la hoja en otoño Y no es por nada La rima que ya se prepara Y cuando va rimando este ya quedo de cara Yo tiro fritas No estamos en invierno Pero yo te condeno Soy el dueño del infierno A ver papá yo te lo digo y soy precoz No el dueño del infierno A mi decime ya tu Dios Cuando yo tiro fritas vos sabés lo he medado Te rompí el orto acá delante del jurado Y no es por nada La rima tan cebada Preparada Improvisada Y acá no dices nada No se que es laco daddy Vos sabés Va 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 Eh Me parece que en la comp no te veo Yo acá no brinde ni por ningún trofeo Pero me parece que yo te palabreo Son mi Dios lástima que yo soy un ateo Así decís mi men que no tienes la creencia Para rapear conmigo no tengo ni paciencia Pero le digo que para rapear sin agencia Digo que con el rap yo te hago con la ciencia Sin conciencia te quedas Me parece inteligencia Vos ni siquiera entregas Pero mi amigo acá no te comparas Solamente de tus panzas tus tetas nunca separas No te puedo matar Y cada rima me amigo que te puedo soltar Dice el cover que el mejor de acá Pero para nada que este puto acá A mí no me parece Jali Jurado de la cuenta de 3,2,1 Jali Jali Jurado de la cuenta de